Relevantes también ha sido durante muchos años, durante varios procesos, la injerencia del crimen en las campañas de grupos del crimen. Esto incluso ha sido confirmado por propios integrantes de estas mismas organizaciones criminales o grupos criminales. Y bueno, pues justo en la edición de este mes en proceso se publica una entrevista con Damaso López Serrano, el Minilic, quien sabemos está en Estados Unidos. Y bueno, pues él incluso de entrada relata, no nada más en procesos electorales, también ya en procesos de gobierno, pues una reunión de tres narcotraficantes que dirigían, bueno, dirigentes y que pactaron un pago a Genaro García Luna en ese entonces por varios millones de dólares para que diera protección. Todo esto de lo que se ha hablado en torno a proteger a un grupo delincuencial y no a otro. Pero también habla del apoyo a la campaña Enrique Peña Nieto con dinero de estos grupos criminales y que bueno, pues la entrega de este dinero no nada más a los políticos, sino a la propia población de varios sitios. Incluso señala que hubo acuerdos con algún… ahora que es aspirante a una candidatura aquí en la Ciudad de México, incluso por Morena, lo menciona, que hubo algunos acuerdos y que en su momento, bueno, pues por eso se dieron algunos de los sucesos que también ya conocemos. Quisiera preguntarle cómo se blinda, bueno, cómo se da este antecedente y con este antecedente cómo se blinda con la presencia de grupos criminales, que bueno, cada vez que declaran hablan de este tipo de situaciones y que confirman muchas de las realidades que se han afirmado, pero que hasta el momento pues no se ha dado un gran cambio. ¿Observa usted que hay injerencia de grupos del crimen en el actual proceso, que pues ya está por iniciar en pre-campañas hacia los próximos días? Sí, sencillamente nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí por el apoyo del pueblo, ni con el apoyo de la delincuencia organizada, ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco. Llegamos aquí con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, hartos de la corrupción y del desprecio y de la humillación a nuestro pueblo, porque dominaba una oligarquía, una mafia. ya lo he dicho muchas veces, repitiendo, citando a León Tolstoy, que decía que un Estado que no procuraba la justicia no era más que una banda de malhechores. Y ya vimos cómo, al menos en el gobierno de Calderón, imperó, dominó un narcoestado, porque tenían todo el control del país. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública, pero no cualquier secretario de Seguridad Pública, sino un servidor público muy poderoso, un funcionario muy poderoso, era su brazo derecho. Nada más que de eso no hablan los medios y está enjuiciado en Estados Unidos, acusado de eso, se ha demostrado que se hizo inmensamente rico él, su familia, sus allegados. Claro que son situaciones distintas, nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado. Y no creo que vayan a tener ninguna injerencia, porque el pueblo está muy consciente de lo que le conviene al país, ni creo que hagan mella las campañas en contra, todos los ataques a nuestro gobierno por parte de periódicos, de estaciones de radio, de las televisoras. No, además, estamos acostumbrados a resistir. Llevamos años enfrentando a la prensa vendida, alquilada, enfrentando todo tipo de calumnias, enfrentando la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna y no vamos nosotros a dejar de hablar con la verdad y de replicar respetando la libertad de expresión. A nadie vamos a censurar, no va a suceder lo que le hicieron a Carmen Aristegui, que le quitaron su programa, o a José Gutiérrez Vivó, que tuvo que irse a Estados Unidos, le dieron un asilo y lo despojaron de todo, de sus bienes. Ella está, en Estados Unidos, enfermo, viviendo con muchas carencias, con muchas necesidades, pero también con su dignidad a salvo. Eso era lo que hacían antes, ahora no. Ahora le mientan la madre al presidente y no pasa nada. Abren el micrófono para ver, a ver, atrévate y vámonos. Ya se volvió deporte nacional y no pasa nada, porque eso tiene un efecto de boomerang. Eso perjudica a quien actúa de esa forma, con groserías. Presidente, hay algunos incluso señalamientos de actual estado a candidatos. ¿Se tendría que hacer una revisión para poner candidatos de que no hubiera este tipo de señalamientos directos en contra de algunos candidatos, para que no lleguen a los puestos y que después se convierta en un problema, porque deban algún favor a grupos del crimen? Bueno, cuando me tocó dirigir un partido y se lanzaban candidatos, incluso Morena lo hizo. ¿Qué pasa? Ya no me acuerdo de todo. Se solicitó a la fiscalía en aquel entonces, la Procuraduría, que informaran sobre denuncias presentadas en contra de candidatos. O sea, antes de postularlos se hizo la solicitud de todos. Eso yo creo que cuando menos Morena lo va a seguir haciendo y lo deberían de hacer todos los partidos para que no haya sorpresas y también distinguir o separar lo que es la grilla, como se decía antes, de los hechos reales, porque como ese a veces el quítate tú porque quiero yo, no hay que olvidar que la transformación es un proceso y hay como un periodo de transición en donde lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer. Todavía hay quienes están pensando nada más en los cargos, ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, incluso presidente de la República, los omnubila, los en sí mismas, sí, los en sí mismas, nada más piensan en ellos, en ellos, en ellos, y se creen merecedores de todo y son ellos los mejores. Y si no soy yo, pues me inconformo. Pero no están pensando en el pueblo, no están pensando en transformar, no están pensando en ideales, no tienen principios. Es la lucha del poder por el poder y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, a veces lo que pasa es, a ver, tú eres impuro, tú estás manchado, tú no puedes, yo sí, yo sí puedo. Pero no es pensando en contribuir a que le vaya mejor al pueblo, sino en llegar. Entonces, se aprovecha de los medios de información que hay algunos que se dedican a quemarle incienso a sus candidatos y a despotricar en contra de los que no son bien vistos. Pero en un proceso electoral, presidente, ¿cómo distinguir entre lo que es real y lo que no, por ejemplo, cuando hay señalamientos de integrantes de grupos criminales que, pues, por supuesto, no van a interponer una denuncia? Yo tengo una fórmula para eso. Lo que pasa es que es también muy difícil de aceptarlo. Por los conservadores y por los reaccionarios y también por las élites. Pero ¿saben cuál es el mejor método? La democracia. Que el pueblo sea el que decida. De todas maneras es un asunto complejo, porque cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, se necesita tener convicciones, principios para resistir todas las tentaciones del poder. Entonces, hay gente muy consciente que viene luchando de tiempo atrás y de repente no resiste, no aguanta, se cansan de ser como eran y claudican. Bueno, conozco muchos casos y también hay gente que en un tiempo se porta mal y luego decide actuar de manera consecuente. También conozco casos. Por eso, ¿cuándo es que hay que juzgar la actitud, el proceder de un dirigente, de un político cuando ya termina su ciclo o se muere? Y entonces, ya se va a saber qué hizo. Entonces, vamos a esperar. Y es el pueblo, pero ¿qué dicen? El pueblo no sabe, el pueblo no está informado, al pueblo lo van a engañar. Sí, 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 lo han engañado, pero como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo van a engañar toda la vida. Y a este pueblo que hay, lo que somos los mexicanos, con todo lo que se ha avanzado en la toma de conciencia, con la revolución de las conciencias, ya es muy difícil ya no se lo puedo decir porque, como se decía antes, porque hay que tenerle el mismo amor a los gatitos que a las liebres. Pero ya no se puede. y hay que tenerle confianza a la gente. Pero el que no quiera el pueblo siempre va a estar pensando en que si sale en la televisión, si sale en la radio, qué es lo que cuenta, si contrata a publicistas, si se engomina, si se compone los dientes, si se afila los colmillos, si los tiene muy grandes, si se viste bien, si se pone alhajas, si empieza a usar los modales de los políticos tradicionales, lo que es políticamente correcto, cómo está, qué dice, si desayuna con los chipocludos, come con los chipocludos, cena con los machuchones, pues con eso ya la hizo. Pero no, resulta que no, ya eso no funciona. le estoy dedicando un poco de tiempo a esto porque como vienen las elecciones van a seguir aquí con ese tema. Yo no estoy a favor ni estoy en contra de nadie, va a ser la gente la que va a decidir y nada más cuidarnos para no dejarnos engañar, gatusar. También sobre ese tema de las declaraciones que da, bueno, pues acusa que hay algún asunto que va a crecer